Quítanos, pongan la musiquita así Uh, uh, uh Uh, uh Y empezamos con el audio Ahora sí, ahora sí estamos Estamos de vuelta Ya cae la musiquita Estamos de vuelta ya en este En donde, en donde Me estoy emocionando, ahí ya estamos Deja la emoción Oye ya Oficialmente, aguanta un ratico Oficialmente esto Oficialmente 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 Buenas noches y bienvenidos nuevamente A la segunda temporada De los Incorrectos Incorrectus Erectus En los somos Erectus Así es, estamos ya los Incorrectus Ya dos mil veinte Ya estamos en dos mil veinte Nos tocó empezar dos semanas después Porque el guayabo fue tan bravo Estuvo fuerte Estuvo fuerte, no nos pudimos apenas Nos venimos recuperando de hecho Pero aquí estamos Muertos por dentro pero de pie Es frase matona dos mil veinte Para aquellos El vivir con cáncer en la vida Ha sido muy difícil No es difícil Sobre todo cuando vienes de un maratón Como el Guadalupe Reyes Que estuvo Y cumpleaños A mi me tocó Guadalupe Cumpleaños Reyes Pero solo le gastaron una peda ¿Eh? Solo te gastaron peda una vez Lo que pasa es que como ya me habían dado Regalo en diciembre En los intercambios Ya aplicaba para el cumpleaños Oye que feo es cumplir años El día cinco Porque la gente ya no tiene presupuesto Másica te dan de regalo una arepa O sea imagínate ese trauma Porque la gente gastó en fin de año Y ya para mi cumpleaños estaba Estaba jodido Ya nadie me podía regalar nada No pero me imagino que los regalos Se los dieron para navidad Es que tampoco pidemos Sí Hay que ser mal hijo Pero mal hijo Para poner a parir a la mamá en diciembre Hay que ser muy mal hijo Oiga pero porque Para que nazca en cinco días Yo 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 lo hice No la dejo ni disfrutar del treinta y uno Mi karma pero estoy pagando el karma Porque me regalaron calcetines en navidad Entonces Y un regalo muy bonito también Este en un intercambio fui a pasar Navidad a casa de una amiga Este Cristina saludos Ok Si me estás viendo Yo creo yo creo que creen que soy alcohólico Porque Uno de los regalos Parece que usted tiene pura Puro Puro cuerpo De licorera weón Puro barril man Lo que pasa es que estoy añejando Para la tercera guerra mundial Por si pasara Tú y el panda Ya que al lado Están haciendo competencia A ver quién tiene el barril más grande A ver quién añeja mejor Fíjate que Me regalaron Un bonito destapador Este Un llavero con un destapador Para cervezas Y también me regalaron Este Una gift card De esta tienda El Vicio Este Que es Aquí en Canadá Las tiendas donde compras el alcohol Se llaman El Vicio El Vicio El Vicio Ah perdón El Vicio El CBO Pero está más bacano El Vicio El Vicio ¿Dónde compras las cervezas? En El Vicio En El Vicio Entonces Porque si efectivamente Es el lugar del Vicio Y me regalaron una gift card De esa tienda Y aparte un destapador Entonces yo dije Bueno estarán creyendo Que soy alcohólico O por qué me están regalando Eh Usted alcohólico Oiga Pero es que Soy bebedor social Que es distinto Los canadienses son tan Alcohólicos Y tan viciosos Que el día que abrieron La tienda de venta De marihuana Acabaron con Todas La El presupuesto De venta que habían En un día Había cola Con todo en un día De hecho había cola Había cola ese día Había cola todo Bueno y entonces La gente La gente es intensa acá eh Ya vi Perdón es que me emocioné Como no había hablado dos semanas Este mal Este mal Este mal le tapan la gente Y le salen letreros Bueno Me puedes dejar hablar Perdón Perdón parce Perdón Ok El tema lo escogió acá mi señor amigo Y vamos a hablar hoy de las cosas Que tenemos presupuestadas Para este dos mil veinte Así es Ah venga les voto un dato Cuando vayan a poner alguna fecha importante No pongan dos cero Pongan veinte veinte Porque ese dos cero Como se ponía antes El año pasado Que se ponía uno nueve Ok Se implica para que puedan poner cualquier fecha Como dos mil dos mil diecinueve Dos mil dieciocho Que pongan eso en un cheque Y digan no eso teníamos que cobrar el año pasado Ah Y se puedan meter en cosas malas Entonces tengan mucho cuidado No se dejen tumbar Pongan caso Atención Estos son tips Información que ayudan Los incorrect tips Oiga bueno Los incorrect tips Es una nueva sección Una nueva sección Vamos a hablar de que Cuál fue su propósito de año nuevo La mayoría de gente como nosotros Tenemos de propósito bajar de peso Yo ya bajé Yo ya bajé como cinco kilos Porque me quité las medias Que ya estaban como duras Yo bajé la panza pero a la rodilla A las rodillas un poco Porque como que si le entré duro al recalentado Ojo parce De hecho te digo una cosa Yo he bajado barriga marica Ya me llegué a la rodilla Ya estamos igual Fíjate que Ya tenemos panza ecológica ¿Por qué ecológica? Porque le asombra al palo Fíjate que a mi me pasó algo curioso Yo me tocó esta navidad comer tanto pavo Que cuando iba al baño ya sonaba O sea La verdad Es que la verdad yo ya estaba traumado Una semana pavo Entonces ya cuando iba al baño así sonaba Platíquenos Platíquenos la gente que nos está escuchando ¿Cómo les fue en sus fiestas decembrinas? Si se quieren ver bien Si quieren que su piel reluzca nueva este 2020 No olviden ir y pedir una cita a TheBeautySpa08 Síganlo en Instagram como arroba TheBeautySpa08 Ellos harán que tu cara reluzca de belleza en este 2020 He dicho Wow Después de esta información Después de este breve corte comercial Continuamos con el recuento de los daños ¿Cómo les fue? Daños y perjuicios que tuvieron en el 2019 De lo que se arrepienten Bueno, cuéntenos ¿Cuántos de ustedes sacaron la maletica a darle la vuelta a la manzana? Sí, esa bonita tradición ¿Cuántos se atragantaron con uvas? Yo tuve una estrategia Yo no quise entrar en el atragantamiento de uvas Y preferí tomarlo Este, mis 12 uvas en forma de vino tinto Entonces de un shot Yo hice los 12 deseos y un shot Porque de vino tinto Porque me ahorraba la masticada de uva Porque luego uno se puede ahogar con la semilla Oiga, venga, pero bueno Hablando de eso Cuéntenos ¿Qué es lo que usted más quiere hacer este 2020? Bueno, además de que no lo deporten Aparte de que no me deporten Bueno, me he propuesto también No hacer amistades a partir de julio Porque luego para diciembre Son muchos los regalos que tienes que dar Entonces a partir de julio Ya no pienso tener nuevas amistades Porque me salí de presupuesto Este fin de año me salí de presupuesto Justo por haber adquirido nuevas amistades De julio a diciembre Oye, eso es otro incorrect tip No hagan amigos después de julio Después de julio porque ahí es cuando ya Porque se joden Bueno, mientras tanto También démosle un fuerte saludo A nuestros seguidores Nuestros televidentes Nuestra razón Vieron con nosotros A Doris Valvivia David Morales Jimmy Jiménez El que nunca nos deja Cati Posada Felipe Diez está con nosotros esta noche Don Felipe María Vareza María Vareza Dice Johnny Boy Mariana Veraza Mariana Veraza Saludos hasta San Antonio Catán Cava Lorena Paola Pereira Bueno, sigamos hablando Listo Ahora sí cuéntenos Cuáles son las cosas que ustedes van a hacer Para el 2020 Y que de seguro no van a cumplir ¿Cuántos deseos llevas tú ahorrados desde hace cuantos años? Porque uno pide A uno le dan 12 uvas para pedir 12 deseos Yo no Yo repito el mismo A ver si se cumple al menos uno Es que ya que dice que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad Entonces vamos a ver si así funciona la programación Porque de otra forma Yo decidí desde hace dos años Ya no escribir propósitos Ya no hacer listas Porque me daba cuenta que quedaban igual Entonces este Bueno, a ver, dime un propósito que tú te hayas propuesto Valga la redundancia En el 2019 y hayas cumplido En el 2019 Y hayas cumplido Que yo diga Uy, eso yo me lo comí en la uva Bueno, yo me comí esa uva Bueno, la uva me comió a mí Bueno, yo no sé Pero se cumplió Bueno, uno de los que pude cumplir fue el de Aprender a bailar twerk Este No, realmente Este Fíjate que uno Está muy cursi Uno de mis propósitos del 2019 Pero fue ser una mejor versión de mí Y no sé si lo logré Pero al menos sí aprendí a bailar la La de Nati Natasha De que es una mejor versión La mejor versión de mí Este Pero tu versión se amplió O sea, te mejoraste No, nada más en tema de bachata Porque aprendí a bailar bachata este 2019 Creo que es lo único Lo único próspero Lo único que Aprender a barrar Oiga, eso es próspero para un mexicano Aprender un poco más de inglés También fue este Ya entiendo más Ya aparte de entender Stop requested Ya entiendo otras frases Felipe Díaz dice Oye, sí, hay gente Ah, por eso está más Este David Morales Lo vi más flaco este fin de año Este inicio de año Aplicó esa Se me hace que está Lo traen como el caballo Ah, yo no sé Yo en esos sitios no me meto Con la demás gente no me meto Yo me meto con los demás Oigan, una de las Algo chistoso que me pasó este fin de año Hay mucha gente que quiere crecer Pero no para los lados Uy, no, eso es eso Y miren que se los digo yo que Ah, mira, Mariana Que es feo Daniana Veraza Dice que tu propósito Debería ser irla a visitar Uy, uy Tengo pendiente Tiene pendiente visita No, cálmese Cuéntanos Johnny Cuéntanos Está comprometida Relájate No quiero destruir No quiero destruir esa relación Oye, no, fíjate que Marianita este Es una periodista de Univision Ah Una joven promesa Ya paila Ya perdimos nuestro Nuestro cuartico Si nos iban a regalar 5 minutos en Univision Los acabamos de perder No, fíjate que este Este maricano avisa rápido Quiero, quiero este Bastante a Mariana y a su familia Les mando un saludo Y tengo una Un viaje pendiente a San Antonio Espero que este año se dé Este va a ser un propósito, Mariana Este año lo que vamos a hacer Es tratar de que San Antonio 2020 Esta temporada mejore También denos Ustedes como nuestros oyentes favoritos Los mejores oyentes de esta radio De Frequency Five FM Que nos ha abierto las puertas por tanto tiempo Díganos ¿Qué les gustaría ver este año En el En los incorrectos Exactamente Segunda Nada más no pidan que nos desnudemos O sea sean conscientes también Que este Que hay gente que a esta hora todavía no ha comido Entonces este Por favor Nada más Denos buenas ideas Ay aquí alguien está diciendo una muy buena idea Uy Felipe Siempre sale con unas ideas Que los sucaritas de Kellogg's tengan cero calorías Calorías Ay calorías 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 Los de Kellogg's es cero calorías Se me mete el boquete que yo adentro Que tenga cero calorías Oye esos de Kellogg's Ah yo creí que era una dieta Creí que era algo más este Bueno si Háblenos A ver a nuestros amigos Cuéntenos Oiga Hay mucha gente conectada hoy Wow Están interactuando No se les olvide por favor Dales like Y compartan Lo más importante Que tienen que hacer este año Empezando el año nuevo es Compartan Repartan Y compartan Y mejoren Por favor Y mejor Y sean Y siempre traten de ser una mejor versión De sí mismos Así que Vamos a A seguir haciendo un pequeño recuento De lo que fue este bonito fin de año Oigan Un 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 este Un tip ¿Cómo sabes si tu año terminó mal? Yo estaba Me estaba platicando Eh Una amiga que su año No terminó tan bien Porque acabó Con la pelea de los terrenos de la abuela Esa es una bonita tradición también En las familias latinas Terminar peleados por los terrenos de la abuela Oigan Ay es que somos de plata Y tenemos terrenos Y hay que pelear por ellos Porque son así Es un puto potrero con una ternera Porque son así Oigan no No peleen los terrenos Espérense a que la abuela Ya pase a mejor vida No sean así No esperen No sean Trabajen No sean vagos No esperen que los terrenos Esos de la abuela Y ya la quieren sacar Oigan Degenerados Oigan así Sí Pero si quieren darme un pedacito del terreno Yo no me pongo bravo Yo le ayudo a pelear Saludos También nos están viendo en vivo Ir mamando Saludos a Ir mamando A Tomás Augusto Mileño Sí El mamador Y Rosa Rico Melgorro Oye creo que Creo que Creo que nos están albureando Este Alguien de esta disque salchichón Y yo lo estoy tomando en serio Porque son así Racita de bronce Oye Felipe Díez dice que tiene una idea para el show ¿Qué idea será? Ese man sale con las ideas Va a tocar traerlo Pero tiene un miedo a la radio hermano Le tiene un pánico a la radio Yo no sé weón Si lo que tiene el buen Felipe es carisma O sea Anímate Felipe Bueno vamos a ver Sigamos con esto ¿Qué otras cosas hacen en final de año Que ustedes saben que no se va a cumplir? Bueno Lo que más se puede cumplir hoy en día En estos países como Canadá Es viajar weón Porque jamás de ir a Niágara Qué hijo de madre Y más ahorita que Y más ahorita que están congeladas las cataratas Este no está chido estar viendo Estar viendo ese paisaje No para la gente Estar viendo las cataratas de Niágara En este momento Oiga Parce Usted viajó ahora por estas fiestas ¿Le tocó viajar? O se la pasó acá trabajando Platíquenlo Oh no Yo fui a Nueva York Ay pero vale que dijiste aquí a Aquí al mercado latino Parce pero es que ir a Nueva York Es pasar al otro lado de las cataratas No es más Bueno eso sí Ahí por Búfalo Ahí por Búfalo Pasa uno y ya llega a Nueva York Oye mira Acá dan una muy buena idea Quién se le mide Apúntense Denle like si les gusta Que la gente llame O escriba anónimamente A confesar algún pecado U experiencia Ah Felipe Ya estás Felipe Ya estás Ah ya está que la cuenta Listo Escríbeme por privado Yo no digo que fuiste tú Ya está de perverso Felipe Ya queriendo proyectarse con la gente Felipe ¿Qué pasó? Este 2020 vas a estar más tranquilo Lorena Paola dice que siempre lo comparte Muy bien Oye Eso es un buen motivo para empezar el año Síguelo compartiendo ¿A su marido es al que comparte o a quién? Ah yo no sé lo que es Ah el programa No Ya no es que No estaba entendido Porque dice siempre lo comparto Yo creí que se refería a su marido Oye no la comprometas así a Paola Oye Hablemos de una cosa A ver ¿Y qué más? Cuéntame a mí A ver ¿Tú qué crees que yo debería hacer Para este próximo 2020? Mire Yo creo que usted debe de De aventarse un show de comedia este año De este O abrir un show center Este Como que eso debería ser tu propósito Debutar en el mundo empresarial Estamos 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 invitados Como para el talent show De De David Chico Morales Que se va a llevar a cabo El 8 de febrero Yo me voy a estar presentando Los que quieran ir Estar cordialmente invitados ¿En dónde va a ser eso? Todavía hay boletas Eso va a ser en el Jamaica Oh my gosh Se van a presentar Gente con mucho más talento que yo Me imagino Bueno ya es Quiere decir que es garantía Y van a haber jurados Es garantía Al menos conmigo Se van a reír al menos 5 minutos Bueno Al menos que le saque una risa Ya con eso Pago el show Bueno pero se va a sentir halagado Porque Otro Otro momento más Donde dura 5 minutos De placer Pero es que es mejor 5 minutos bien dado Que 40 bien dormido Eso Usted Eso Esa es una filosofía de la vida Que deberían de adoptar Nuestros Radioescuchas Las radioescuchas Bueno y sigamos A ver ¿Qué otras pendejadas Tú te propones Como esas pendejadas De voy a montar Un negocio Que me haga rico Y poderoso Y montan un bar O un restaurante Oye este Bueno No No limites Deja a las personas Que lo intenten En una de esas Este Les pega la idea Oye Una Ahorita que estabas diciendo Lo de los propósitos Una de las cosas Que ya yo me propuse Es que este año No voy a cocinar No voy a cocinar En navidad Y en año nuevo Porque tengo una maldición Uy No es reclamo Este padre está sacando en cara Que le invité a cocinar A mi casa No es que alguien me invitó A pasar año nuevo Pero con una pequeña Variante que era Te toca cocinar Entonces este No yo agradezco La verdad es que me encanta cocinar Solo que me da mucha pena Tardarme Eso es lo malo Cuando uno invita A desgraciados Malagradecidos A compartir en familia No saben que Que uno les dice ¿Qué quieres llevar? Y él dice Yo cocino Pues uno que dice Ok cocina Cocina Bueno después Después de una semana De recomendación De ¿Por qué no cocinas? Yo qué culpa Que usted se haya Tenido que quedar Cocinando una semana Es que aparte Me la aplicó muy bien Porque dijo Oiga no extraña su país No extraña su comida Y le digo Bueno la verdad Si ya casi llevo acá Ya voy para un año En estas tierras Y me dice ¿Por qué no cocinas algo Que te recuerde A tu tierra? Y no extrañas tanto Entonces me la supo aplicar Porque me dediqué A cocinar una barbacoa Yo nunca se la he aplicado Este man Yo solo le di la idea Nunca se la he aplicado No crean Oye pero la pena Que me da Es que la gente Que me conoce Sabe que cuando me invitan A cocinar Me tardo seis horas Y dejo todos Los trastes sucios Entonces ese es Un pequeño mal Que tengo Uy sí Este man Es súper cochino No Es que ocupo Tengo la necesidad De ocupar Todo el espacio Y todos los instrumentos Para llegar al clima O sea usted se imagina El cuerpo del hombre Más el puto mercado Que mandó a hacer Más las ollas Más la cocina O sea Ustedes saben Donde pusimos la comida En dos platos Y lo peor es que Hice unas cositas Así de chiquitas 24 horas Es que de lo bueno Pocinando para hacer dos De lo bueno poco Y no Y lo mejor es Cuando buscas Tus productos Latinos en otro país Oye Me la pasé una semana Buscando Hoja de plátano Y lo mejor es que Vas a los súper chinos Y les dices Este Banana leaf Banana leaf Oh banana Banana Y me señalaban Los plátanos Oye Que onda No te puedes comunicar Con los chinos aquí Si de por sí Mi inglés es muy malo Ok Pero tú estabas pidiendo Banana leaf Eso es hoja de plátano Es correcto Es que aquí no se dice Banana Es plantain Ah Con razón Nadie me entendía ¿Por qué no me aclaraste Ese detalle? Oye pero ¿Por qué no me lo aclaraste Antes? Me echaste al ruedo así Y bueno Pero salió la barracoa Pero lo que hay que hacer Es mandarlo Que aprendan Dígame usted O sea eso Bueno yo no digo Hay que aprender inglés Hay que aprender las bases Supérense Hay que ir a los cursos Que dice María Ocampo A los cursos Que ofrece Frequency 5 Pero la mejor clase de inglés La dan las calles Wow Y aprender de pendejos Como esto Prostituirse Es una diversión Tratar de enseñarle A estos manes Pero bueno Ya voy Ya voy avanzando Para toda esa gente Que me pregunta ¿Cómo vas con el inglés? Ya voy Ya sé pedir el café Solo en el team Sí ¿Cómo se pide un café? ¿Puedo pedir un café? Medium French Vanilla? ¿Puedo pedir un ¿Puedo pedir un ¿Puedo pedir un I'm an immigrant? Oye no seas No seas I'm an immigrant I don't have money I can let you talk Alguien Que por cierto La otra vez Alguien me dijo Yo creí que me estaban halagando Porque me dice Oye pareces hindú Y yo le dije No ¿Hindú? Le dije Pues se me hace raro Soy latino Y dice No Indocumentado ¿Por qué son así De racistas? ¿Por qué son así De racistas? Este año Propónganse ser Menos racistas Mi raza No En serio Lo que ofendieron Con un hindú Con un hindú Pero con un indocumentado Bueno Ellos no son indocumentados Ellos sí tienen papeles Y si no se los consiguen Oye pero Ya sé cuál es la Sin ofender Este yo ya fui por cierto A un bar latino Pero si necesitan papeles por debajo de cuerda Ya saben a quién buscar Así es Están necesitados de amor Estas personas Oye ¿Usted partió rosca de reyes? ¿No le tocó partir rosca de reyes Este Este Seis de Este man es muy morboso Siempre pregunta cosas sexuales Que si No Pero la rosca en México No es eso que Para Colombia O sea La rosca No es la que La que das en La rosca es como un roscón Chiquitico Pero sin azúcar Muérdemelo a repetir ¿Cómo dijiste? Muérdemelo a repetir No Repítemelo tú Ah perdón Sin dientes Oye No No la rosca La tradición de la rosca de reyes Si la llevaron a cabo Si la Aquí en este En este país ¿A ti te partieron la rosca? No ¿Tú qué haces rosca? Fíjese que no Yo prefiero Glacear la rosca Porque así ya no está Y no nos queríamos complicar Haciendo tamales Así que decidimos Que a quien le saliera el mono Iba a poner botella Así que me gustó Ahora lo puedes traducir al español Bueno pues a quien Parece que Es que una cosa Aquí nos están viendo desde Mira Argentina Uruguay Colombia Creo que solo un mexicano Colombia Colombia Uruguay Marica Tiene que Tiene que traducirnos en español ¿Cómo le dice usted? Te sale un mono ¿Qué es un mono? Es un muñeco El muñeco El famoso niño dios Pues que viene adentro De la rosca de reyes ¿No la parten la rosca Allá en su país? Uy par Si ustedes meten al niño dios Dentro de una rosca Es O sea Es muy pervertido Es el postre favorito También de Michael Jackson Además del niño envuelto Partirle la rosca El muñeco Dice que él Con tal de Con tal de quedarse Todos los muñecos Se quedaba Con la rosca completa Este Ya no se la Que en paz descanse Que en paz descanse Michael Jackson El pedofilio mayor Ya Dicen que ya está haciendo Coreografías Allá donde está Pero bueno Este Me tocó el chiste Es que ahora Debo una botella Aquí dice que Doris Valdivia Dice que ella Si lo partió Y le tocó el niño Ay mire la Nueve meses después A los nueve meses Le salió el niño A los nueve meses Le salió el niño Este Platíquenos Si les tocó El mono Bueno Aquí dice que les tocó El niño ¿Qué pasa cuando te toca El mono? El día de la candelaria Que es el dos de febrero Tienes que entregar Una porción de tamales Con los que partiste la rosca Es el día de la candelaria El día de la candelaria Para nosotros la candelaria Es un barrio Ah sí Pero de mala muerta O tranquilo No es un barrio Donde colonizaron los Bueno sigamos tratando Tratemos un poco más Vamos ahí más o menos Si alguien sabe la historia De la candelaria Y por qué Por qué los tamales Si alguien me puede contar Cuál es la tradición azteca De por qué los tamales El dos de febrero Les agradeceré bastante Yo la verdad es que por eso Entré en la dinámica De la botella Así que ¿Y cuál es la dinámica De la botella? Que si te sale el mono Tienes que invitar una botella El dos de febrero Y ya te evitas Estar haciendo tamales Y a lo que sigue Oye pero O sea bueno Ustedes se complican mucho Para navidad En serio Uno lo único que quiere En Colombia es Repartir guaro ¿Repartir qué? Uno nunca A usted no le tocó En esa parte De la familia De repartir Que siempre está El tío Repartidor Que es con la copita Si no tomas Se lo unto Y Ah no Le quedó la Y que si Botan así la copita Y dice Si cae una gota Le toca repetir Siempre tenemos Ese tío Ese tío Que ambienta la fiesta Siempre No hay falla La tía Y no falta la tía Con la que toca bailar Así sea por obligación Pero toca bailar Así es Y esas tías Que todavía siguen Usando hombreras Aquí en su vestuario Como en los ochenta Oiga parce Si yo no sé De dónde sacaron Esas ideas De las hombreras Yo creo que la modista Era una trabajadora De jugadores De jugadores De fútbol americano Estaba como Anchita de espalda Porque este Porque el gusto Por ponerse aquí Volumen Alguien me puede explicar Por qué pensaban Que eso era agradable Bueno yo no sé Bueno pero A ver Cuéntenos Nuestros usuarios Nuestros radioescuchas Nuestros Facebook Videntes Me gusta Facebook Videntes Qué les gustaría Bueno cuál fue El propósito Más importante Que tuvieron Para este año Además de hacer Ganar Plata Algo que a mí Me entristeció Bastante Uy en los preolímpicos Colombia va ganando Tres cero A Ecuador Ay pobre Ecuador Saludos a nuestros hermanos Te vi bien Mario Te vi bien Mario Cortés Un saludo Un saludo A los ecuatorianos Que nos están viendo Van perdiendo Tres cero Oiga Tres cero Y para los preolímpicos Pobrecita Qué malo es usted Bueno pero al menos Llegan los medicanos Ni se ven Oiga Relájese Relájese Oiga fíjese Fíjese que lo que me dio Bastante Y no hablemos De los de Perú No No ya déjelos así Por favor Este año Quedamos que íbamos a ser Mejor personas Ah yo tengo que ser Mejor persona Fíjese que Bueno ahí está Si tú Hay personas Si tú pudieras La cualidad de cambiarme Qué me cambiarías No yo lo cambiaría Pero por otro personaje Para hacer el programa Con alguien Este No sé Más divertido Más este Ajá Más divertido No es cierto Yo a ti solo te cambiaría Dos cosas Parce No agórreselas Déjame Después del programa Tengo miedo De lo que me va a decir Yo solo te cambiaría La cara y el cuerpo Lo bueno El carisma se queda Porque mire Uno puede estar feíto Pero qué importante Ser carismático Lo importante es la labia Lo importante es la labia Démosle un saludo A los que acaban de entrar Como Giovanni Rodríguez Penagos Un amigo del colegio Saludos Es muy especial A los conductores O sea nosotros Mario Cortés Catán Cava Sigue en línea Felipe Diez Y seguimos en línea No se les olvide Por favor Compartan Like Compartan Vuelvan y compartan Si tienen grupos Compártanlos en el grupo Ay colaboren con la Corpartida Este año Y participen Sobre todo participen Hay que borrar Hay que demostrarle A los otros De esta emisora Que no hay mejores Que nosotros Exactamente Porque nosotros No venimos a venderles nada Venimos a regalarles cosas Así es Entre esas cosas Es una sonrisa Y si no le sacamos Una sonrisa Coja una pluma Y hágase cosquillas En los pies Así es Porque más que entretenerlos Les aportamos Un poco de alegría A su vida A su vida espiritual ¿Verdad? Ese es el propósito De este programa La conexión cósmica Del universo La conexión cósmica Yo le he dicho Muchas veces A este man Que deje de fumar marihuana Antes de entrar al programa Relájese Que aquí es legal Relájese Que aquí es legal Oiga Sí, pero el olor Queda, hueón Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se está Creo que el que fumó Fue el productor Porque este Definitivamente Se está poniendo intenso Fíjese que noté algo En esta Navidad Que me entristeció En estas épocas Decembrinas Algo que me da No sé Como que le voy perdiendo La fe a la humanidad A veces Porque me di cuenta De algo Usted sabe que Habíamos platicado En los programas Previos A Año Nuevo Que una de las tradiciones Es utilizar calzones Rojos o amarillos Me percaté en las tiendas Dependiendo 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 del año Ah, yo creí que Porque estar soltero Oiga, oiga Me contaron que tú tienes Una 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 forma de ser De abuelita Y que te gusta Imitar abuelitas Entre esas mamás No, no, no Igual abuelitas Respeta a los abuelitos Que pasen Bueno, a tus amigas Ancianitas del trabajo No, ¿sabes qué pasa? A ver, ¿qué diría En estos momentos Una de tus amigas ancianas ¿Qué hacen por el 2020? No, fíjate que Ay, no te miedos No, no, no es eso Te voy a explicar más bien Cuál es el contexto Este Fíjate que es un homenaje Que le hago a las A las mamás latinas Perdón Felipe Díez está como que Bien Es que el dinero Compra el amor A Gistema Le ha tocado pagar Arto Para que estén enamorados Oye, Felipe No te proyectes de esa forma No te quemes No te proyectes Ni que le hubiera tocado Acabar de comprar casa Para que no le divorciara Ni que estuviera Ajá, exactamente Ni que estuviera endeudado Con el crédito Por esta casa Por este capricho Que tuvo Su mujer No, no es cierto Este Siempre Siempre Pero es más Ni lo conocemos Ahora sí Solo recuerden Que la familia pequeña Vive mejor Oigan Este Que estaba No, yo les decía Que me gusta Mi relajo Tengo un relajo Con mis amistades Sobre 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 Un homenaje A la madre latina O sea Al pensamiento latino Hablemos de las madres latinas Pensamiento latino Ya había sido Este Para estas navidades Las recomendaciones Desde Si te voy a pedir Que te tapes tu pechito Para que no te enfríes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que? Oye Este Pero trata de hablarlo ¿Cómo es que dices? No vamos No Eso Cualquier recomendación Los que Los que tenemos Este Mamá latina Sabemos que Este Nunca fallan Las Las recomendaciones En estas épocas Como Nada más te voy a pedir Que no bebas mucho Hijo Te puede pasar algo Y Por favor Contrólate Entonces Este A mí Son las recomendaciones Que me dio mi mamá Este Este fin de año Porque quedó con el credo En la boca Porque Este Luego no puedo ni dormir Si no llegas No puedo dormir Me tienes con el Jesús En la boca Tú crees que para mí No es estar pensando Si te pasó algo Pero es la única vez Que gracias a ti Tu mamá no duerme Y tu papá aprovecha Exactamente Este Les debo Les debo varias horas De desvelos Y luego Me encanta esta mentira Que siempre hacemos Los hijos Que es Ya voy para allá Ya llego No pero eso no es todo Ya voy para allá A ti nunca te han llamado A mí una vez Me llamaron Yo tenía una reunión Y me dijeron Ey güey Ya vienes Y yo sí Ya estoy a cinco minutos Marica Le estoy llamando A su casa Y yo Ay Es que le alargué El cable al teléfono Ya casi llego Ya casi llego Al estacionamiento Oye este Fíjate que otro De los propósitos De este dos mil veinte Es conocer a Florencia Conocer a Florencia Yo le pido A Florencia ¿A Florencia España? Si me está No, no Florencia La del concurso Este Y este mantuvo Sus Mejor conocida Sus cosas Deprobadas en diciembre Florens Este Florencia No viniste A la cabina Como habías prometido No viniste No viniste No viniste Y estoy dudando Incluso que te hayas venido En estas épocas En estas navidades Porque te escuchabas Pues te buscabas Te escuchabas Bastanta falta de amor Bastante falta de amor Yo voy O sea Él va a hablar en mexicano Yo les voy a tratar De traducir a los demás Que somos un poco Más internacionales Se nota que te está Haciendo falta amor Listo Sigue Y entonces Florencia Espero que este 2020 Antes de que Me llegue la hora De la migra Te pueda conocer Y bueno Se dé este encuentro Mágico y cósmico Que nos prometimos Aquella vez Ok Ojalá nos podamos conocer Y te tomes un cafecito Conmigo Eso significa Muy bien traducido Este segmento Traducido por Vocabulario Latino La escuela de inglés Es hora de aprender inglés En una semana Sígalo Uy no marica No alcanzo a ver Necesito es como una lectura Yo lo único que veo Es amar a Anthony Mirándome ¿En serio marica? ¿Cómo has triunfado? Oye que viene Ah va a venir Va a venir este año ¿Quién? Ah no ya vino Oye Es que ahorita estoy viendo La publicidad Toca mirar mejor La publicidad Le pedimos al productor Que cambien ya los folletos Este los postes De este año Seguimos viendo Los anuncios Del dos mil diecinueve Regálanos La publicidad De los que va a haber Ahorita en estos años Para votarles Ya que nos ayudan A nosotros Votemos Que viene Uy el chacal Bruce Willis Uy mano No hablen de chacales ¿Usted nunca vio el chacal? El de Papara Papara Papapapá De Don Francisco En Sábado Gigante En Sábado Gigante ¿Es ese? Por supuesto No No es nadie conocido ¿Quién sabe cuál chacal será? Yo pensé que era el de Bruce Willis Yo creo que es un chacal ¿Usted vio esa película? No ¿El chacal? Yo sabía que creía que era Un chacal Este que era Un amigo que venía a visitar Al productor Porque los chacales En México son este Ah ya Ya entendí Ahora sí Ah mire Este sí es bueno Hay uno que Un comediante que se va a presentar Se llama Joselo De Colombia Va a estar Sábado 8 de febrero También Platino 78 VIP 52 Regular 32 Para nosotros 22 Porque estamos afuera Cuidando el parqueadero Así es 5 dólares El lugar Lo apartamos con un cono Es conocido en Sábados Felices Y lo pueden Oiga Acuérdense que siempre que uno trae Gente como comediantes No son muy conocidos en Canadá Traten de buscarlos en YouTube Es una buena forma Si les gusta en YouTube Puede que les vayan a ver Porque estos años Este año Estos años Este año Les prometo que vamos a traer Muchos más comediantes Para que Sonrían Y los vean Con nosotros Así es Saludos Voy a tratar de enseñarle a este mar A hacer un estándar Para que se pueda Presentar como la abuelita Para que me pueda dedicar Ahora que regreso a mi país Tenga Pueda presentarme En algún En algún bar En algún show center Saludos por cierto A Vanessa Rica Que como lo dice su apellido Ella está bastante Alegre Porque es una persona Con mucho Con mucho carisma Oigan Este ¿Tú sabes cuál es el mejor nombre Para una mujer? Rosa Melgor No, no sé cuál es Dora ¿Sabe por qué no me gusta ese nombre? Porque la mamá de ella Siempre es Mamá La mamadora Siempre termina siendo Una mala persona Yo lo decía Era porque Plancha ¿Quién? ¿Yo? No Pero Este man es demasiado bruto Lo que pasa es que Este No, no tengo gusto todavía Por agarrar gente arrugada No me gusta planchar Este Desarrugado ¿A qué se refiere? Lavadora Lavadora Ah Es un chiste Ese man toca Los chistes con plastilina Con abaco Con abaco ¿Usted sabe qué es el abaco? Sí, marica Con lo que calculaba A los chinos Antes que nos Era una calculadora Bien Oiga, usted sí estudió Este, se nota Eh, sí era una herramienta Efectivamente para aprender A sumar Este Uy, nos ven desde Chile Saludes a Movacari Agárrenme Agárrenmela Saludos a nuestros amigos De Chile Este Chichichi Lelele Dicen que ellos Echile Chile Al burrito Hay algo Una característica de los de Chile Dice que a ellos les gusta A nuestros amigos de Chile Les gusta sacudir Para no barrer Que ellos prefieren Sacudir Para no barrer Este, no le entendió Vamos a pasar a otro segmento Este Agárrame Agárrame la onda Cuando este programa empezó Estaba de comedia por acá Y hemos ido Bajando Deprimente Y que ya nos ha tocado Traer hasta Cocinero De restaurante Y ni aún así Levanta este rating Tenemos que hacer algo más Empezamos a Hay que hacer retos Ya este Desnudos Algo Algo para jalar más público No, parce Donde usted se desnude Se sube el rating Marica Empiezan todos los de mecánica A ver si Venden esas llantas Esos tractores Yo digo que acá Un desnudo Entre el panda salsero Y este No, no, no Iba a estar muy exótico Iba a estar muy exótico Iban a creer Que somos de los animales Sobrevivientes de Australia Este Ay, oiga Eso estuvo muy pesado Oiga, porque Qué feo la tragedia No se meta con los canguritos Con los koalas Mis amigos los koalas Oiga, tenaz Aquí Qué calor tan infernal Que está haciendo en Australia Y qué frío tan higüeputa Que está haciendo acá Allá afuera Oiga, si vieron que cayó Cuatro centímetros de nieve Te cayeron Ah, te O sea, la pajida Tan brava Que se metió el snowman Estuvo pero apoteósica En el polo norte Guau Fíjate que este Hay algo que también Me han dicho todos Los que viven en estas tierras Se ha tardado bastante Se ha tardado bastante En llegar la nieve ¿No? El frío fuerte No, el frío fuerte Siempre es en febrero En febrero es lo peor Porque ya es como La determinación Del invierno Pero la verdad es que Casi no hay mucha nieve O sea, ha estado muy poca La presencia de la nieve En estos En este inicio de año ¿Qué queremos? Lo que pasa es que a mí Me prometieron un metro De nieve Marica, vayase para Calgar Y que hay cuatro Ah, no déjelo así Entonces Vamos a continuar en esta ¿Ustedes qué dicen? Los de producción Oiga, los de producción Están callados Oye, de veras ¿Por qué? ¿Por qué se escucha ese silencio? ¿Por qué hay pingüines? Oiga, sí Oiga Y hoy no se han estado Escuchando pacientemente Porque nadie está comentando Antes nos comentaban Todo lo que decíamos Hoy hemos estado Bajando el nivel Es que ahora Les prometo Para este año Que se va a mejorar Vamos a traer a alguien más Y vamos a tener Este más contenido Vamos a este A hacer el programa La verdad No que lo improvisamos Cinco minutos antes La realidad En un café Y entonces Este Esto, esto Miren Para que vean De hecho el programa Es esto, miren Este es nuestro verdadero programa Una hoja Un pedazo de papel Nosotros Lo que hacemos acá Es improvisar Tratar de improvisar Lo que mejor podamos Así es Ok Hacemos nuestro mejor esfuerzo No es fácil Yo quisiera darles más alegría Yo también quisiera Pero no se me ocurren siempre Cosas chistosas Ok Ténganme paciencia Puta madre Es de puta madre Perdón Es que me da Se me corta la voz Bien rápido Cuando me entra el sentimiento A ti nunca te ha entrado El sentimiento La depre A mí me da La depreñar No La depresión Yo meto la depreñar Ah ya No Pero La depresión Nunca te ha entrado La depresión No marica Esa olla es muy grande Esa depresión No me entra No, no creo que me entre No me entra ni la rosera Que me va a entrar la depresión Ay Dios mío Es que es feo Cuando te entra la depre Estoy hablando de Depresión Ah Ok Ahí vamos a poner Algunos chistes De José ¿De quiénes? A ver Dejémoslo A ver Nos van a ayudar De mi primo Nacido en Santa Fe Que vive en Toronto Y dice así 12 de agosto Hoy me mudé por fin A mi nueva casa en Toronto Que paz que hay aquí Que bella campiña Estoy impaciente Por ver las colinas Cubiertas de nieve Que bueno Haber dejado atrás El calor La humedad Y los mosquitos Esto sí que es Vida 14 de octubre Esto es lo más lindo Que he visto en mi vida Los colores De las hojas Pasear por los bosques Esta mañana Vi un ciervo Qué animal tan lindo Luce sus cuernos Como una corona Es sin duda El rey del bosque Canadá Es el paraíso Pensar que sufrí Tantos años En aquel infierno Que es Santa Fe 2 de diciembre Anoche Que alegría Me desperté Todo estaba cubierto De nieve Parecía una tarjeta postal Salía a palear La nieve Y estaba tan contento Que me revolqué Sobre ella Después jugamos Una guerra De bolas de nieve Con los vecinos Qué lindo es vivir aquí La motoniveladora Pasó limpiando la calle Y tuve que apalear Ni en gárgaras Qué feliz que soy 22 de diciembre Volvió a nevar anoche Cuando terminé de apalear Pasó de nuevo La motoniveladora Y otra vez Frente Al frente de casa Llenó toda De nieve sucia Estoy un poco cansado De apalear nieve Hoy llamé a mi primo A Santa Fe Y se iba con la familia Al balneario De Guadalupe 25 de diciembre Feliz navidad Aquí no para de caer Esa mierda blanca Tengo las manos Llenas de callo Por culpa de la pala Creo que el cornudo De la motoniveladora Me vigila Y apenas termino Vuelve a pasar Y me llena de nieve Todo otra vez Me cago en la motoniveladora Y en el trolo Que la maneja 31 de diciembre El boludo del noticiero Se volvió a equivocar En lugar de 30 Oye No entendí Si es una anécdota De algún abuelito De los que no se escuchan O es un chiste Eso fue una maricada Que le pasó Un abuelito Se me lo grabaron Seguro lo grabaron Y me lo están poniendo Como un chiste Seguramente Le puedo gastar Un lechón En el patio Y yo acá Sabes que lo que más tristeza Me da Que ahí si se están riendo Por este pendejo chiste Y todo lo que llevamos diciendo No se han reído Para andar en cabina Y ahorita con este chiste Que ni le entendí Ahí si ya están Muertes de risa Allá adentro Si están muertes de risa Diciendo Ja me les cagué Oye hablando de Por cierto Hablando de chistes malos Me aplicaron un chiste Ahora que fui a jugar billar Hace una semana Me dicen Oiga pero ustedes Los mexicanos Se supone que no juegan billar Y le digo Pero por qué Y me dice Es que se comen los tacos Hay pinche chiste Hay pinche chiste ¿Y tú por dónde Te los comes? No no Oiga lo que pasa Es que creyendo Que el taco Si le dicen también taco Al bastón Al palo Al bastón Si al stick Si uno le dice Al me agarra Pues resulta que creyeron Que me iba a inhibir Con ese chiste De taco mexicano Pero no Aquí estamos Con Tokio En Colombia Lo que le gusta a los costeños Es comer burrito ¿A caray? ¿Sí? Sí ¿Por qué? Pero el real Marica Ellos le dicen Comer burra Andan ojo A caramontado Vamos a mamá burra Oh así Ah le llaman burra Por eso dicen Que ellos tienen Trola weón O sea La comparación Porque eso es que chupa Chupa No nunca Qué bonita es el folclor De otros países ¿Verdad? Sobre todo cuando Te lo tienen que explicar Gráficamente Porque uno Como cuando Tu frase favorita Está de mamando gallo Ah Hay que mamar gallo Para todos Que sea un Convenio Para este año Dos mil veinte A mamar gallo Todo lo que puedan Porque aparte Tiene vitaminas y minerales Lactobacillus Caché y Shirota Y esto regenera De alguna forma Las células muertas ¿No? Mamá me engacho Este es que Este más se pone Muy científico a veces Y me encanta Que se pongan científicos Si no úntenselo en la cara Que eso también Quita arrugas papito Así es Tiene proteína Por su alto contenido Exacto Y si necesitan Que les ayuden Con esas arruguitas Al lado de los ojos Barran a The Beauty Spa Así es Síganlo en la rueda The Beauty 08 Es un gran spa Que hay en Missy Saga Donde Tienen micro Desfibrilación Y ayudan a quitar Desfibrilación Ayudan a quitar La piel muerta Wow Y maricamente Tendrían que quitar Toda Pero acuérdense Que las víboras Solas cambian de piel No tiene que hacerse nada Sí, por eso es que te toca Por eso es que yo voy Por eso voy a Cambiarme el cascabel Oigan La verdad Tiene unos tratamientos Increíbles De regeneración capilar Este Este hijo de puta De acá Yo de hecho Tenía unas entradas Tenía entradas Más grandes Que el estadio olímpico De aquí de Canadá Pero este Y también tenía unas entradas Para un concierto Y no fue Ay, oiga Me los hubiera pasado Porque cómo está la vuelta Pues Ay, oiga Estamos de chistes malos Es que cenamos Payasito en salsa A ver A este se lo culió Un payaso Y a mí me lo robaron Marica Oiga, pero lo dice Porque me quedó La nariz roja ¿O qué? Ay Oiga, este Y bueno Y ya casi Estamos ya en la recta Final del programa Y no están participando Platíquenos ¿Cómo que no? Aquí Felipe Díez Estás diciendo Que tú eres una víbora Oye, Felipe Eh Bueno No, no te voy a quemar Paola Pereira Se está otra vez Conectando con nosotros Jimmy Jiménez El chiste es bueno Pero tiene que ser picante O sea que marica En vez de snow Póngale chile Para que sea un poco más picante Oye, saludos también A Cara de Papa Que no pudo venir al programa Porque está Eh Bastante Enfermito Está desarmado En la cama Está desarmado Ojalá que hayas Puesto en práctica La receta que te di Para aliviarte Oye, sí Qué buena receta Dásela a nuestros Facebook Viewers Y radio Facebook Videntes Lo que pasa es que le recomendamos A nuestro queridísimo amigo Cara de Papa Que Para el cuerpo cortado Le venía bien Veinte miligramos De penicilina Y treinta miligramos De tentramitrosin Eso con la finalidad Lógico De De reparar De reparar Todo este mal Que le aqueja Así que ojalá Que hayas encontrado Oye Y a ti el tentramitrosin Te quedó gustando Fíjate que soy alérgico Es muy bueno Soy alérgico Porque este Prefiero Prefiero las ampolletas De penicilina Ajá Ya está en parche Ya no hay necesidad De Ok De inyectarla Oye Y para despedirnos ¿Por qué no hacemos El 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 brindis Que nos enseñaste El treinta y una de diciembre Que fue un brindis Y para los que nos están escuchando Si tienen una copa Eh Pues brindemos Yo voy a brindar Con cafecito Porque estoy manejando Bien De producción Pueden levantar una copa Y vamos a empezar Con este brindis Para inicio de año Y con esto nos despedimos Ya tan pronto Gracias por estar con nosotros hoy Y Pero que no nos quedan Quince minutos de programa Espérese Bueno es que Esa mierda Ya Ya No 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 dura tanto Ya me estoy Oiga espéreme Déjeme despedirme Oiga hemos visto De mi raza de bronce Hemos visto caras nuevas En nuestros radio escuchas Y facebook dientes El 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 brindis lo vamos a hacer Para Justo para el cierre De esta emisión O sea que Con este tequila blanco Prepárense Para el brindis De esta noche Un brindis Es una mezcla De latín Con Es latín Con italiano Con italiano Y portugués Y portugués Es un brindis Que la verdad Me ha dado Pues es como Un buen auguro Para este dos mil veinte A mi me ayudó mucho La verdad es que Justamente ahorita Tiene nuevos proyectos Gracias a que Empezó con Con esta filosofía de vida Porque más que un brindis Es una filosofía de vida Eso es lo que uno Tiene que manejar El nuevo año Una nueva filosofía de vida Exactamente Haz las cosas mejores Hazlas dos veces Si te pajeabas una vez al día Pajeate de dos Si haces el amor una vez a la semana Haz la media Así es Porque no te lo van a dar más Seguro si se lo dan una semana No le dan más Así es Y sobre todo Que sea La recomendación Es que eches Tu paliacate Media hora antes De cada comida De cada comida Que cada comida Porque liberas endorfinas Y morfina Y te quita la ansiedad Así que se les recomienda bastante Morfinas, endorfinas y criolina Aparte recuerden que un vaso de agua Y una buena follada No se le niega a nadie No, la madre Que si tú me sigues la follada Yo de la niego Tome su agüita papito Esa es otra filosofía Y hago Y mira Esta filosofía me lleva A una frase célebre De una amiga Que quiero mucho Una frase que me marcó Porque dice así Dice Por andar con prejuicios Pendejos Te puedes perder De placeres insospechados Así que Este 2020 Les Les invito A que vivan Sin prejuicios ¿Y eso te lo dijeron Cuando estabas en la cárcel? Cuando estaba En el En migración detenido Este Cuando se estaban poniendo El guante de látex Y Pero Bueno a mí me dijeron Que era una revisión Médica de rutina No entendí por qué Si estaba yo ingresando Al país Pero bueno No entendí nunca por qué Le dije por cierto Que me estaba lastimando El anillo Pero me dijo No traigo anillos Es el reloj No entendía a qué se refería Este Nada más un poco más Tú ya no comes ano Sino anón Anón Oiga este No yo Me acordé ahorita De una bonita frase De un amigo Que se llama Casiano Casiano Vamos con don Casiano Don Casiano No pero Es una filosofía Adopten Les invito a que adopten Una filosofía de vida Para este 2020 Y Que no se limiten Y que ahorren No Este año Lo vamos a empezar Con cosas buenas Cosas No se les olvide Nuestros radioescuchas Nuestros mejores amigos Que ustedes son Nuestros mejores amigos Si nos ven en la calle Y nos quieren saludar Y una foto Y todo lo que somos O estamos acá Es gracias a ustedes Nosotros no seríamos Nada sin ustedes Nada Los incorrectos Se han hecho Gracias a ustedes Mucha gente Estuvo llamando A Frequency 5 FM Que es nuestra casa matriz A decir que Donde estábamos Pero todavía No nos recuperábamos De esa cruda tan brava Que teníamos Ah yo creí que De los quistes En la matriz Que decías Que estábamos en la casa No sé Como dijiste Que esto era una gran matriz Me imaginé De la casa matriz Ah perdón A veces Él habla muy serio Y a veces No se le entiende Pero bueno Hay que Hay que Hay que Criar al niño Soy mexicano Sorry 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 about that Si eres sorry Sorry about that Es otra de las frases Que he aprendido Para cuando la cago Sorry about that Y ya con eso Sé que se remedia Un poco La ofensa Florencia Si me estás escuchando Espero que Te comuniques Para el siguiente programa Mi teléfono Lo puedes obtener En privado Te lo puedo mandar Por inbox Te lo puedo mandar Este Porque No sé Siento un poco Siento tu distancia Florencia Siento tu frialdad Siento que Que algo ahí se rompió Bueno listo Ya Ya ahora si Despidámonos Ya es todo por hoy Ya me acabo de morder La lengua Ya no puedo Oiganles Vamos a A ¿Qué? ¿Caqueto? No Cangueto Máñiga Que me acabo Mordiendo la lengua Oye Listo Ahora si Podemos con el brindis Me mordí duro ¿Por qué no hubo presupuesto Este dos mil linte Para que tuviéramos copas Y no este vasito de agua? Ay pero está limpio Bueno tienes razón Es un tequila blanco Es un tequila blanco Plateado de Don Don Julio Don Gediondo Don Gediondo Listo Brindemos Levantemos las copas Vamos a levantar las copas Para empezar este dos mil veinte Y apenas terminemos esto Se acaba el show Muchas gracias por estar con nosotros esta noche Espero que se conecten el próximo martes a las nueve de la noche Tendremos nuevos invitados Nuevas caras para que vean Nuevos mamadores de gallo Mamadoras de gallo Y vamos a estar más graciosos Se los prometemos Ese fue nuestro propósito de año nuevo Estar más graciosos Que valga la pena Que no se aburran tanto ¿Verdad? Sí Ustedes ya deben estar aburridos de verme a mí Un día de esos no voy a estar Para que les haga falta Y yo pronto me he de ir Entonces aprovechenos Porque no sabemos Cuando volveremos a estar juntos En esta emisión de Los Incorrectos Y no se les olvide Que yo me voy a estar presentando En el fabuloso encuentro El ocho de febrero Ah no A mí me ponen a competir Con José No jodas Ya no va a ir nadie Ocho de febrero En el Ocho de febrero Jamaican Banking Hall Me estaré presentando Con David Chico Morales El Chico Medallas En Stand Up Comedy Uno de mis Stand Up Estará allá Aparte es un buen pretexto De regalo de San Valentín Para los que celebran Ese día de la mercadotecnia ¿Por qué no regalarse este show? Sobre todo yéndose a Nutri Además Pagar Setenta y ocho dólares A pagar quince No es nada La diferencia Vayan y veanme a mí ¿Pero te refieres a que tu show Vale quince dólares? No, yo soy gratis A mí me pagan O la otra es que si usted lleva un kilo de arroz En la donación de un kilo de arroz A la salida voy a poner mi gorra al frente Y el que me quiera botar alguito Así como los músicos abren el estuche Ahí le encargo nada más Que no esté regando el brindis Mira, ya está la Ah, lo bueno que aquí está Listo A ver, brindemos Esta noche Vamos a brindar Este Por este dos mil veinte Porque crezca la familia De los incorrectos Este veinte veinte Y para ello Es importante rodearnos De buena vibra De energía positiva Y Y Esas manícas Me van a llorar Pero por el mordisco Que me acabo de meter Y este Este es un Este es un deseo Con todo mi ser Con todo Mi corazón Si así es Este man va a culiar Pobrecito Entonces Oye es que me dijeron Que es mejor Acáleo más bien Lo que pasa es que Me está haciendo señas El productor Que me alarga Al parecer Estamos teniendo rating En estos momentos Queremos conservar el rating Yo sé que están esperando El brindis Si no los vieron Con el chiste del invierno Ese malísimo Ese argentino Que no sabe ni hablar Ese marica Los va a dormir Con la entrada Imagínense Bueno ahí les va mi brindis Y esto dice así Salute implore Impecatus meus Y que cornotus te violi Vergonius te la mami Siempre felici Contenti Amén Amén Buenas noches Y nos vemos En el próximo capítulo De Los Incorruptos Así es Donde todo puede pasar Donde todo puede pasar